Conózcalos, ellos son los cinco peruanos que irán al Sudamericano de Aguas Abiertas que del 10 al 13 de marzo se realizará en Asunción, Paraguay. Las tres mujeres son Claudia Vázquez y María Abramont Arias, de 16 años, y Daniela Morales, de 21. En la rama masculina nos representarán Piero Canduelas y Rodrigo Ramírez, ambos de 17 años. Como podemos observar, el equipo de Marisabel Barragán es bastante joven y sus integrantes tendrán la oportunidad de medirse con competidores de primer nivel como los representantes de Argentina, Brasil, Uruguay, entre otros países. Sobre todo en Sudamérica hay nadadores de talla mundial que están rankeados entre los 20 primeros y van a participar ahorita en el Sudamericano. La expectativa para mí es obtener un buen resultado, un top 10 si es posible y mantenerme en el pelotón de los primeros lugares y estar juntos con ellos. Tanto Piero como Rodrigo competirán en los 5 y 10 kilómetros. Las pruebas de aguas abiertas no tendrán como escenario un mar, sino un río. Sí, el escenario es muy bonito, va a ser en Lambaré, Paraguay. Es en un río, es la primera experiencia en un río para ser verdad. Es un circuito que aún no tenemos muy bien definido, pero vamos a ver cómo nos va a ir. Nos sorprende bastante que la temperatura de Paraguay es muy alta, el ambiente está a 33 grados, el agua del río también está caliente, 30 grados, y el tema de la corriente también. Entonces tenemos que llegar a aclimatarnos, a conocer el río y para poder competir mejor. Los trabajos en el Club Surco se intensifican a tan solo horas de viaje. Ha sido aproximadamente un mes de preparación, pero la entrenadora Barragán aprovechó el tiempo al máximo, sobre todo teniendo en cuenta que para todos será su primera vez en río. Corta pero bien fuerte. La semana pasamos entrenando como 10 sesiones en la semana. O sea, pero lo bueno es que estamos de vacaciones, entonces podemos descansar, venir a entrenar y cumplir todos los entrenamientos. Lo primero es tener táctica, ¿no? En la corriente, porque es río, es más fuerte que mar. Y nada, me gustaría quedar entre los 20 primeros. Tienes que tener experiencia con la corriente, también tienes que, en la piscina tienes que nadar lo que son, bueno, lo que hemos venido haciendo, que son los colgados, que tienes que nadar como 3 kilómetros y no separarte del grupo, ¿no?